...comuna vecina, un pelarquino que tras 10 años vuelve a su comuna a desempeñar el cargo de organizaciones comunitarias. Este es un medio de comunicación, yo me acuerdo que por aquí había un medio de comunicación que se llamaba El Ocicón. ¡Pobre pero honrado! Sí es. Pero no es ese, ¿cierto? No, no, es ese. ¿No es El Ocicónito? No, no, es el otro Ocicón. Yo lo sigo este diario, yo lo sigo en las redes este diario. Así que dejamos con ustedes al señor Víctor Arce. ¿Cómo estás, Víctor? Don Víctor. Bienvenido, yo te sigo ahí en las redes, a través del Facebook. Muy bien, Víctor. Bienvenido. Víctor, como una vecina. Te lo conocí muy bien. Desde Pelarco. Vamos para allá, pues. Modena, por favor, también. Por favor. Ahí. Mira, mira qué guapo. ¡Ven a las mujeres, por favor! Desde Pelarco, con cariño. Créate, uno que quiere amigo. Venga para acá, venga para acá, por favor, para que lo entreviste ahí, no es nada muy chile. ¿Cómo estás? Súper bien, súper contento y agradecido de cada una de las personas de Río Claro, sobre todo de las mujeres por ese maravilloso grito. Muchas gracias. ¡Oh, el rol! ¿Qué tienes que decirle a todas tus seguidoras que hoy, sin duda, gritaron por ti? No, señoras, no. Gente muy amable, mujeres muy lindas de Río Claro. Por supuesto, se agradece de todo corazón ese maravilloso saludo. Muchas gracias. Y él va a ser jurado no solamente del certamen.